¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, señores. ¡Arriba, mi afición azul! Bueno, mi banda, excelente inicio de semana para todos mis brothers que se le estén pasando súper bien donde quiera que se encuentren, en la escuela, en la chamba, en la fábrica, en el auto, que se la pasen súper bien. ¡Buen provecho a todos! ¡Arriba el Cruz Azul, mi banda! Vamos a tener un descanso por semana FIFA, pero la sonrisa de oreja a oreja que nos dejó el último partido de nuestro equipo Cruz Azul, creo que la seguimos manteniendo. Bueno, sí es cierto, antes de entrar en tema de hablar del récord que el Club Deportivo Cruz Azul busca superar a la América en esta apertura 2024, a ver, les quiero preguntar algo. No vamos a tener fútbol el fin de semana. ¿Qué podemos hacer? Pónganlo en los comentarios. ¿Qué les gustaría que hiciéramos este fin de semana? Algún video en especial, que hagamos un en vivo para irnos conociendo más, que nos conectemos, platiquemos. Yo trabajo de esto, yo me dedico a esto. Probablemente alguien no tenga chamba y alguien esté buscando trabajar, algún ingeniero, no sé. Les gustaría que nos conociéramos más. Entonces, yo, de hecho, ya les había platicado, ya me autorizó la empresa para la que trabajo, que puedo empezar a poner parte de los cursos que estamos exponiendo de ventas, de superación personal, de cómo hablar en vivo, de locución, de muchas cosas que los puedo empezar a poner. También podemos empezar a platicar de temas que ustedes quieran. Esto es, si ustedes gustan, manda. Si no, no hay bronca. Seguimos como estamos. Descansamos este fin de semana. Pero, si dicen, no, yo después de las 7, 8, tengo chance, puedo cotorrear con toda la banda azul. Nos conectamos todos los brothers de Corazón Azul y empezamos a platicar de dónde somos, las tradiciones con las comidas, con las fiestas, con los bailes, el cotorreo, con los partidos. No sé, conocernos más. ¿Les late? Bueno, pónganlo en los comentarios y nos preparamos mi 042 para que este fin de semana sea el primer en vivo, conociéndonos, conociéndonos un poquito más, toda esta afición azul. ¿Les late? ¡Arriba la afición azul, manda! Bueno, vamos a entrar en tema ya, señores. Ahora sí, vámonos con el récord que el Club Deportivo Cruz Azul buscará en esta apertura 2024 bajarle a la América. Vamos a ver, dice el récord de la América en la Liga MX que el Club Deportivo Cruz Azul buscará romper en el torneo de la apertura 2024. Y es que Cruz Azul sigue paso firme en la Liga MX y tiene en el horizonte un interesante récord. Vamos a ver, vamos a conocerlo. La máquina en este torneo de la apertura 2024 es de destacar. Mire por donde se mire, por a un lado demuestra en todas sus jornadas, salvo excepciones, un nivel de juego superlativo y bien marcado, el cual es verdaderamente difícil de contrarrestar por los rivales. Con Martín Anselmi como artifice, los futbolistas lógicamente son parte estelar de todo esto. En la pasada jornada se vio probablemente lo mejor de Cruz Azul. Perdón, mi banda, perdón. En todo lo que va del campeonato, no pasó sobresaltos en ningún momento concreto. Las jugadas más claras que ocasionó incluso entraron bien todos los suplentes. Desde el banco de los suplentes con este triunfo llegaron a 28 puntos el equipo celeste. Estas unidades las sumaron sobre 33 posibles. Está bien, buen porcentaje 28, 2 para 30, o sea, son 5 menos. Haciendo que los fanáticos se ilusionen y mucho con lo que pueda llegar a suceder a fin de año. Con la gran final de la liguilla por delante, pero determinándonos en esta primera ronda. Hay un récord que el celeste de Cruz Azul intentará alcanzar y que todavía le pertenece a la América. Resulta que las águilas ostentan desde el torneo de la apertura 20-02 la marca más alta de puntos en toda la historia de este formato, con 43. Repasando que Cruz Azul tiene 28 y hay 18 más en juego. A ver, vamos a hacer aquí una regla de 3, dice 28 y todavía hay 18 en juego. Serían 28, 38 y 8, estamos hablando de 46 puntos. Muy bien, entonces dice, más dice, bueno, dice y hay más de 18 en juego. En caso de ganar todos los posibles que le quedan por delante, el Cruz Azul llegaría a 46 puntos. Difícil, pero no imposible. Con la jornada 7 por delante, con solo podría permitirse un empate. Con 7 jornadas por delante, solo se podría permitir un empate y el resto victorias para superarlos. Por su parte, al menos tendría la posibilidad de jugarlos o igualarlos si cae en una de sus pretensiones. Recordando que tendría que sumar de las 3 en el resto. Sea como sea, nada tachará esta primera ronda impecable del club deportivo Cruz Azul, sobre todo en la jornada 11. ¿Qué le queda a Cruz Azul por delante en el futuro? El balón volverá a rodar en Cruz Azul recién el 18 de octubre, dado el parón de la fecha FIFA en la jornada 12. Se verán las caras con Puebla, teniendo por delante juego con Juárez, luego con Pumas, luego con Santos Laguna, con Atlas y cerrando con la de Tigres. Fíjense, con Juárez, bueno, vamos a empezar. Teniendo la primero, dice, a ver, el 12 con Puebla, teniendo por delante luego a Juárez como local, con Pumas visitante, con un Santos local, con Atlas visitante y cerrando con Tigres como local, esperando el reencuentro con Urguerra Antuna. Bueno, ahí está mi banda. Así está el panorama de nuestro equipo Cruz Azul para esta apertura 2024. Regresando de la fecha FIFA, ojalá a nuestro equipo Cruz Azul se le dé mantener el nivel con el que nos dejó o lo incremente, ¿sale? Fíjense, hablando de marcas, también hay otra marca que pretende a falta la décima, la marca de Juan Reynoso que Martín Anselmi superó como director técnico en Cruz Azul. El argentino está decidido a hacer historia en Cruz Azul, mientras ya supera al último director técnico campeón en un aspecto. ¿Creen que lo supere, banda? Dice, a estas alturas puede parecer relativo, pero no es porque se debe dejar de destacarlo. El trabajo de Martín Anselmi como director técnico en el Club Deportivo Cruz Azul y sencillamente espectacular levantando a un equipo que estaba realmente por los suelos, demostrando un nivel muy pobre para la grandeza que ostenta el Cruz Azul. Desde su llegada las cosas cambiaron mucho en todos los sentidos, más allá de que poco se devuelve a su lugar de Cruz Azul a nivel institucional, se ha crecido mucho unas fuerzas básicas de calidad, mercados de pases medidos y precisos, y una unión de grupo espectacular que sirve para sobrellevar cada día. Lógicamente que esto también se traslada a los números en la liga, algo que a veces no muestra todo el panorama, pero sirve para tomar dimensiones reales de las cosas. Una de ellas sucedió durante el triunfo cementero frente al Necaxa, tres goles por cero, en donde se dejó tras algo que había logrado Juan Reynoso en el torneo de la clausura 2021. ¿Cómo ven, banda? ¿Ustedes creen que realmente, porque fíjense, ¿qué le falta a nuestro brother Anselmi para lograr? Llevarse nada más el campeonato, así de fácil y sencillo, pero a la vez complicado llevárselo, y esto es tener la décima en nuestras manos, entonces podríamos decir que también está superando otro récord más nuestro brother. Y es que el club deportivo Cruz Azul alcanzó la increíble cifra de 27 goles en el vigente torneo de la apertura 2024, dejando atrás los 26 que los campeones de la novena convirtieron a lo largo de 17 jornadas. Por ende, los de Anselmi tienen por delante todavía seis fechas más para estirar las cosas. ¿Creen que se estire, banda? Comenten. Más allá de que el nivel de juego es altísimo y se está muy fino en todas las líneas, esto es parte de que el reporte goleador de varios de sus bolistas, Giorgio Gumakis, Rodolfo Rotondi, registran cinco, mientras que Lorenzo Farabelli, Ignacio Rivero y Ángel Sepúlveda ya suman cuatro goles, quedando en la parte alta de la tabla del goleo. Pero fíjense, yo deseo de corazón así, me gustaría que todos llegaran a empatar. O sea, que Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero y Farabelli empataran a Rotondi y Giorgio Gumakis. O sea, que queden así empatados. Y uno de ellos, uno de ellos, el mejor y el que más se lo merece, que se lleve el triunfo de campeón goleador. Pero voy a esperar tus comentarios para ti. ¿Quién te gustaría que fuera y quién se merece ser el campeón goleador de la apertura 2024? ¿Qué sigue para el Club Deportivo Cruz Azul en la apertura 2024? Tras el enfrentamiento ante Necaxa en la jornada 11 de la Liga MX, ingresará a un parón y no tendrá partidos hasta el siguiente fin de semana debido a la ventana FIFA. Por esto, el Club Deportivo Cruz Azul volverá a jugar por la jornada de la apertura 2024, el viernes 18 de septiembre, contra Puebla en condiciones de visitantes y por la jornada 12 de la Liga MX de la apertura 2024. Así es que estamos todos invitados, banda, a este partido, que va a tener nuestro equipo Cruz Azul en la fecha mencionada. Y hay que seguir apoyando al mejor equipo de la Liga MX, que es el Cruz Azul. Tírate tu rola, mi 042. Y como siempre, banda, no me despido diciéndoles adiós y hasta la próxima, señores. ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Arriba mi afición azul! ¡Vámonos, mi 042!